Esta es la historia de un desencuentro. Lances del juego fruto de la tensión. Xavi tapa una falta lejana que saca el Almería. La jugada acaba con un fuera de juego y con una carrera de Valdés por todo el área buscando a su compañero. Le llama a gritos. Y a gritos le recrimina algo señalando una zona del campo. El 6 le responde señalando otra. Pero lo que diga Xavi, a Valdés le da igual. Le da absolutamente igual. Y cuanto más responde el 6, más insiste él. Y más que volver a insistir. Otra vez a la carga camino del túnel. Mientras saluda a los rivales, Xavi se encuentra de nuevo con el portero a cuestas. Le dice que sí, que seguro. Xavi le pide cabeza. Que ya está bien. Pero en la cabeza de Valdés solo hay una cosa. Una barrera. Sus ojos miran a Xavi. Pero solo ven una cosa. Una barrera. Hoy iba al rechace porque salió en la segunda parte. Normalmente está acostumbrado a verme en la barrera. Yo le decía que iba al rechace, pero bueno. Para encontrar la barrera de la discordia hay que retroceder hasta el minuto 41. Esta barrera en la que no está Xavi y en la que Valdés termina recibiendo un choque que le dejará dolorido el pecho, la espalda tocada y la cabeza caliente. Por mucho que intente descontraer los músculos y relajar la mente, el golpe no se va y la idea no se olvida. Para entender lo que Xavi le responde a Valdés hay que remontarse al minuto 32. El portero está pensando cómo sacar y el capitán de la segunda parte le pide al capitán de la primera parte que la aguante. Su cabeza le pide sacar en corto. Pero la de Valdés le pide algo totalmente diferente. Fíjate, la cantidad de veces que han hablado han discutido, se han abrazado y... Víctor es como un hermano para mí, así que no hay ningún tipo de... Si hubiese las imágenes que yo, cuando era portero, discutía con mis centrales o con mis centros... ¡Qué polémica! Se van haciendo las paces, no hay polémica. Solo dos hermanos de la misma familia, con distinto carácter. Y alguna idea diferente.